Tenemos información ahora con relación al secuestro de una estudiante. Hecho ocurrido el día de ayer en horas de la tarde en la cercanía de un colegio en Misco. La joven de 15 años fue plagiada por desconocidos que le pedían a la familia 200.000 quetzales para dejarla en libertad. Elementos de la sección especial antisecuestro de la Policía Nacional Civil lograron rastrear el teléfono y fue así como efectuaron un operativo en la 9ª avenida 5044, Alameda Santa Rita, donde lograron ingresar y recuperar a la menor. Ella se encontraba atada de pies y manos, pero sorpresa de los agentes de la policía fue determinar que los secuestradores eran dos jóvenes de 15 años de edad, los que por la fuerza la mantenían ahí. Estas son imágenes de los menores que fueron capturados en el interior de la vivienda, donde se logra el rescate de la menor. Y según dio a conocer la Policía Nacional Civil, al momento en que se produce algún tipo de secuestro es importante denunciarlo, ya que ellos tienen ahora una tecnología específica para poder dar con los responsables, como en este caso los dos fueron consignados a un tribunal de menores. En breve tendremos más información con relación al ataque que ha ocurrido en San Rafael, zona 18, dos mujeres heridas, ya nos llegarán algunas imágenes desde ese lugar. Mientras tanto, continuamos con más información.